Vibra. Hola Vibra, buen día. Hola, buenos días. Lo que no he podido olvidar es mi primer amor. Lo recuerdo como una experiencia maravillosa, pero solo es un recuerdo, el cual no he podido olvidar. Mi corazón no late. Vibra, gracias. Con un aguacero, el primer amor. El primer amor no salió. El primer amor. Pues no se olvida, pero ya la marcó. Claro. La marcó. Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las mañanas. ¡Feliz Navidad! Vibra en las mañanas. Ustedes hoy a través de WhatsApp 3166451729 o en el Instagram de Vibra o en Twitter nos están contando cuál es ese recuerdo que no les gustaría que se les borrara nunca, jamás. ¿Y por qué? A ver qué dicen en el WhatsApp de Vibra. La amigos de Vibra, de las cosas que no me quisiera olvidar sería de la cara de mi bebé recién nacido, de como ese sentimiento. Y cuando me encontré con mi esposo antes de casarnos, esas cosas me hacen como no querer olvidarlas nunca. Mi corazón no me tiene. Así David diga lo que diga de la carita y yo sé que la cara de los bebés y las mías no es lo más linda cuando nacen. Ese sentimiento del nacimiento es demasiado lindo, demasiado lindo. Imagínense, dar una nueva vida. A raíz le puede dar mucha risa, pero ustedes saben lo que es traer una vida al mundo. Se entiende en la dimensión científica de que a través del cuerpo de uno llegue un gran... Yo no quiero decir nada porque vea. David se sigue riendo, Karencina. La cara es lo de menos en ese momento. Tú estás teniendo, estás dando vida y estás viendo la cara de una nueva vida que llega a la vida. Yo no, David, me importa un pepino que David se ría. Es un momento demasiado demasiado. Yo no voy a decir nada porque David está muy lejos de mí y no lo puedo volcar. No le puedo dar un puño. O sea, puede reírte lo que quieras, no tiene ni idea del significado. No digo nada, se salvó David. Hola, chicos de Vibra. Hola. El recuerdo que yo no quiero olvidar puede sonar y no tan emocionante como tener un bebé. soy mamá, pero hay algo que no quiero olvidar y es el concierto de Paul McCartney cuando él llega en una camioneta, baja la ventana del carro, nadie lo ve, mi hija lo ve, se acerca a la camioneta, le da la mano y luego mi hija voltea con lágrimas en los ojos de felicidad porque le dio la mano a Paul McCartney. eso es algo que no quiero olvidar. ¡Dios mío! ¡Inolvidable! ¡Pero imagínense eso! No, pues yo tampoco lo olvidaría. ¡Increíble! ¡Nunca! ¡Eso! Quizás yo hubiera tenido ese recuerdo, pero Medellín ha sido la única ciudad que ha cancelado un concierto de Paul McCartney. ¿Y por qué más? No sé. ¡Cáceras un concierto de Paul McCartney ¡Cáceras un concierto de Paul McCartney! Pero tenemos cuatro Karol G y seis Bad Bunny. ¡Sí! ¿Cáceras un concierto de Paul McCartney y no uno del Percho? ¡Increíble, ¿no? ¡Increíble! Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. ¡Feliz Navidad! Hola, amigos de Heron. Bueno, yo tengo un recuerdo, como dice Max, como una fotografía de cuando me enamoré. Eso no lo he vuelto a sentir nunca más en la vida. Y fue la primera vez que vi al amor de mi vida. Eso sí, él es feito. Lo vi súper borracho. En ese tiempo se utilizaban unas bobinas como negras. La boina. De lo borracho que estaba. Se le veía un ojo grande y uno chiquito, pero sabe, me dejó matar. Se le cayó la boina y no la podía ni siquiera recoger. Entonces, yo pasé y le alcé la boina y se la di. Y nada. Flechada, flechada totalmente. Pues igual es un amor imposible, pero de eso ya hace como unos 25 años y pues nada. Hasta el sondeo y es el amor de mí. Ese recuerdo jamás lo voy a pedir. A ella le gusta lidiar con borrachos por lo que veo yo. Pero qué lindo que se enamoren de uno así. Horario Medias. Con un ojo más grande. Lo mejor es comenzar con Vibra en las mañanas. En Navidad tu corazón vibra en las mañanas.